Vamos a consultar mi alma Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada perdida Casi se olvida Tú puedes seguir, seguir rodándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndome Hoy voy a seguir, seguir creyéndote Cierra la puerta, haz de salida Y aunque la verdad yo nunca te esperé Yo he estado sola y sola Yo estoy bien, no necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Para no llamarte 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 Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Gracias por ver el video.